Bienvenidos sean todos a un nuevo webinar de licencias online mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como ingeniero de preventa regional para todo lo que son tecnologías nube y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante recurrente en el día de hoy en tecnologías Microsoft siendo básicamente el objetivo principal optimizar costos entonces antes de iniciar como ya bien conocen probablemente si han estado en otros webinars voy a dar dos minutos para que terminen de entrar, que sigue entrando gente a la sesión y aprovechar para que me digan por el chat o por la zona de preguntas y respuestas si se está viendo bien la pantalla con el timer y si me están escuchando correctamente entonces vamos a ver quienes se animan a ver ahí van llevando ahí está fuerte y claro, se ve y se escucha ok excelente, gracias a todos y nuevamente buen día a los que se están conectando dependiendo del país donde estén aquí en pantalla principal también pueden ver que he dejado mi correo electrónico y el correo de lo que sería microsoft.licenciasonline.com para que puedan utilizar también ese dado que si no me encuentran disponible y dependiendo del país desde el cual estén hablando les vamos a estar contestando dado que esa es una lista de distribución que nos llega básicamente a todo el equipo de Microsoft así que bien me pueden enviar mail a mí o simplemente agreguen también a esa lista para tener mayor posibilidad de que les contesten a la brevedad bien, quedan ahí unos segundos anuncios parroquiales esta es la primera de las tres webinars que vamos a tener durante este mes, este Q podríamos decir van a ir agregándose más pero ciertamente ahora van a ser tres hoy la que vamos a ver es toda la parte de instancias reservadas y cómo optimizar costos en Azure utilizando los nuevos Azure Plan o simplemente sacándole jugo a lo que ya son estos servicios de reserva y la semana que viene vamos a estar trabajando ya sobre un poquito más temas técnicos recomiendo que puedan conectarse probablemente les debería haber llegado la invitación con la invitación a los tres webinars así que como siempre más que invitados uy, se me fue la presentación vamos a volver a agregarla ahí va de vuelta otro pequeño anuncio regional la sesión está siendo grabada así que van a poder verla en los próximos días en el canal de YouTube de Licencias Online y ahí van a poder revisar básicamente los contenidos por sobre los que pase rápidamente o por los que no haya tenido mucho tiempo para complementar y sepan que lo que vamos a estar viendo hoy es vamos a estar rascando un poco la superficie a diferencia de los webinars que ya pueden encontrar del propio Microsoft hablando de estos temas he decidido ir un poco más a la práctica a la vida real es decir, a lo que operativamente se van a encontrar cuando estén trabajando ya con licencias online que es, bueno vamos a ver cómo esto realmente se pone sobre la mesa entonces en los slides que voy a hablar hoy y por ahí los sitios web o las cosas que vamos a ir viendo en el navegador van a ser referencia más que nada al día a día y ese es mi objetivo que sepan o que saquen no solamente los contenidos básicos sino que sepan bueno, quiero continuar quiero ya trabajar con esto con algún cliente mío o si ustedes son usuarios finales quienes están viendo esta grabación si es que lo están viendo en YouTube sepan cómo pedirla ¿ya? ok este slide es simplemente complementario a todas las presentaciones que damos en licencias online lo voy a pasar rápido pero es para que sepan que tenemos nuestro equipo de servicios profesionales entonces si necesitan ayuda con implementación ayuda con migraciones bolsas de horas de consultoría administración monitoreo ver temas de seguridad ver temas de optimización y sentarse bueno, quiero que hagamos todo lo que me comentaste ahora pero lo hagamos 100% para esta oportunidad en particular bueno, todo eso puede ir asociado a una oportunidad de servicios y también me pueden enviar mail directo en el caso que tengan alguna de estas necesidades y lo evaluamos y lo trabajamos en conjunto sin ningún problema así que para que sepan que lo pueden aprovechar bien puede parecer que es un slide bastante, bastante cargado de información pero les juro que cuando estaba viendo todo digo, a ver, cómo lo quiero explicar y qué es lo que quiero que se lleven digo así como me gustaría a mí que me lo hubieran explicado en un primer momento bien y lo que están viendo aquí en pantalla es lo que vamos a estar hablando un poco de instancias reservadas hay otros slides más pero para que tengan ya la idea quienes la tienen preconcebida o quienes no lo conocen Microsoft permite que ciertos tipos de servicios que es toda esa lista que están viendo aquí a la derecha bien bajo ciertas condiciones se puedan reservar y esto cuando digo reserva me refiero a que uno puede básicamente reservar cómputo puede reservar almacenamiento puede reservar unidades de consumo de cada uno de estos servicios a uno o a tres años bien con la posibilidad de pagarlo de manera mensual bien o pagarlo en un one shot es decir bueno, quiero un año de esto y lo pago en un año completo y lo que permite es justamente tener un descuento por sobre esas reservas es decir aquí es simple Microsoft dice tú te comprometes a uno o tres años de estar pagando este recurso ok yo te doy un descuento asociado al mismo y lo que vamos a estar viendo hoy es que si bien las máquinas virtuales son las que más se tienden a reservar en el 90% de los casos que he visto las máquinas virtuales son las que se reservan hay muchos otros servicios que también se pueden reservar bien como por ejemplo acá si bien se ve pequeño y van a tener después acceso a esta presentación hoy uno puede reservar discos de las máquinas virtuales bien uno también puede reservar por ejemplo lo que serían los núcleos virtuales o los cores de una base de datos SQL pueden reservar también capacidad de almacenamiento para Azure Files bien ahí esta es la lista básicamente sobre la cual si después quieren ir a revisar la documentación oficial van apareciendo nuevos servicios que se van pudiendo reservar si lo que hay que tener en cuenta es que hay que llegar a cierto punto para que eso pueda ser reservable entre comillas lo digo y cada uno de estos servicios bueno tiene sus condiciones por ejemplo el clásico hoy me dicen quiero reservar un disco duro de una de las máquinas virtuales bueno perfecto pero según las reglas lo que dice es que para que uno pueda reservar un disco de una máquina virtual solamente se van a poder reservar discos que sean SSD Premium y que sean de tamaño P30 o superior que P30 es un disco de un terabyte entonces si tienen discos más pequeños lamentablemente no entra dentro del criterio de lo que podría ser una reserva y de esa misma manera todo el resto de los elementos tiene sus propias condiciones es más la condición más básica de reserva para una máquina virtual voy a poner aquí un poco en Zoom vean que la máquina virtual lo que uno está reservando es solamente el proceso el cómputo de la máquina virtual no está cubriendo lo que es el software no está cubriendo lo que es el almacenamiento no está cubriendo la IP no está cubriendo nada más que lo que sería el cómputo y por eso es que quería hacer un poco de referencia acá con este cuadrito que generé aquí que es básicamente esto que están viendo aquí en pantalla es una captura del portal de Azure de cuando ustedes crean una máquina virtual bueno todos los elementos que se crean bajo una máquina virtual es decir una máquina virtual es el conjunto de el cómputo más su dirección IP más un Network Security Group que es el que abre y cierra puertos la red y la placa de red que después permiten que la IP justamente puedan hacer toda la parte de direccionamiento y finalmente el disco entonces cuando ustedes crean un recurso en Azure es muy probable que sea una combinación de elementos en este caso una máquina virtual entonces a lo que quería llegar es que cuando uno hace por ejemplo una reserva dice ok quiero reservar una máquina virtual pero que estoy reservando solamente este elemento el elemento de la virtual machine o el cómputo ¿sí? entonces ese es el primer punto que quiero que se lleven cuando hablamos de instancias reservadas se pueden reservar varios elementos la respuesta es sí cada uno tiene su propia condición ¿bien? en el 90% de los casos donde uno reserva una máquina virtual recuerden que lo que se reserva es el cómputo ¿bien? todos estos otros elementos se siguen pagando en pago por uso ¿sí? entonces así es como uno después cuando ve la facturación a fin de mes van a entender ah, está bien me está llegando yo creía que toda la máquina virtual era completa no, no, no es solo el cómputo todo el resto es pago por uso entonces hasta acá es el concepto mínimo básico si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo acá en el chat ¿bien? si no vamos continuando pero es lo básico que quería que sepan el hecho de ok, cuando yo hago una reserva es solo sobre el elemento que se impone en base a la descripción de esa reserva ¿sí? bien otros cuadros vamos a poner otros detalles interesantes a tener en cuenta que los he resumido pero todo eso es algo que pueden leer en la documentación oficial es que primero que nada una ventaja que tienen las instancias reservadas es que hoy no tienen un fee de cancelación bien Microsoft dice si yo me comprometo a un año de reserva 12 meses y por alguna razón a los 8 meses me quiero salir de la reserva porque cambié la máquina porque esa máquina la voy a pagar y ya no tiene sentido estar reservándola bueno la reserva la puedo cancelar bien la puedo mandar a cancelar y por el momento no hay un fee de cancelación si bien Microsoft lo que dice en su documentación es que en el futuro próximo si se habilita ese fee va a ser del 12% por los meses que resten para completar esa reserva entonces volviendo al ejemplo anterior si yo reservé por 12 meses y me salgo en el mes 8 muy probablemente Microsoft me entregue un fee de 12% por los 4 meses que restaban pero todavía eso no está habilitado está en la documentación lo dice ahí bien clarito es lo que puse ahí en el cuadro básicamente y por ahora tiene todo el sentido del mundo reservar dado que ya el propio descuento que entrega hace que sea muy interesante para cualquier escenario donde hayan máquinas virtuales si y lo otro que tienen que tener en cuenta es que si pueden cancelar sin ningún problema siempre y cuando no se pasen de los 50 mil dólares dentro de lo que es el periodo de 12 meses sobre los cuales esas reservas estaban corriendo es decir pueden cancelar y ese pueden devolver hasta 50 mil dólares de reserva si ya si uno se pasa de eso ya no no va a permitir hacer la cancelación de dicha reserva quizá eso estoy hablándoles a los que más máquinas virtuales o a los que más computo consumen pero es simplemente un detalle de color que muchos no conocen y es interesante ponerlo sobre la mesa ¿sí? bien preguntas que están saliendo acá dicen para storage ¿cuál es el mínimo que se puede reservar? bueno acá está un poco pequeño pero vamos a poner un poco la lupa depende del storage fíjate que para lo que sea Azure Disk Storage es decir para los discos de las máquinas virtuales las reservas solamente pueden ser para discos SSD Premium de tamaño P30 o superior es decir que sean de un terabyte o más grandes bien y por ejemplo para los para lo que es almacenamiento de por ejemplo de aquí de Azure Files dice las reservas de nivel de acceso frecuente y esporádico no cubren el ancho de banda ni las tasas de transacción o sea lo que uno está básicamente reservando es almacenamiento pero no estaría reservando transacciones en este caso bien y cada uno de estos elementos te dice qué es lo que cubre la reserva bien para ver si justamente hace sentido ahora en un ratito nos vamos a ir a la calculadora de Azure para que vean bien cómo hacer ese cálculo cómo hacer ese pequeño análisis bien y vean si realmente lo vale para el escenario que están trabajando me están comentando acá que no ven nada en la pantalla me confirman si se está viendo bien en la presentación por favor quien no lo esté viendo puede intentar bueno la típica solución de ingeniería salir y volver a entrar pero sí acá me están confirmando varios que sí están viendo que están haciéndolo así que ahí reconecto bien perfecto gracias a quienes están contestando entonces qué más es importante saber de las instancias reservadas bien aparte de que se pueden reservar más elementos aparte de las máquinas virtuales vamos a irnos al otro slide en la calculadora de Azure y se los hago sencillo cuando uno agrega algunos de estos elementos y ese elemento o ese servicio se puede reservar bueno va a aparecer probablemente en la zona inferior izquierda de ese servicio tiene que aparecer este cuadrito donde dice el año de reserva o los tres años de reserva y el nivel de descuento acorde al compromiso que ustedes quieren hacer ¿sí? ahora quería hacer este ejemplo para las máquinas virtuales porque aquí es donde la gran mayoría está hoy asentado y es que por ejemplo para una máquina virtual cuáles son los elementos que definen cuál es ese descuento básicamente el tamaño y la familia de la instancia y la región o sea que dependiendo de la región donde ustedes vayan a generar la máquina o ya tengan la máquina virtual corriendo y el tamaño y la familia que se esté trabajando ese va a ser el nivel de porcentaje de descuento que van a tener o sea que va a variar muy de acuerdo de acuerdo a estos dos elementos así que siempre recuerden muchas veces uno dice elijo el sur el este de Estados Unidos porque es más barato pero a veces ponerlo en el sur de Brasil para quienes estamos en en Latam y estamos más cerca del Latacenter de Brasil capaz que les queda prácticamente lo mismo el precio con el sur de Brasil en reserva que con el este de Estados Unidos en pago por uso pero son pequeños análisis que pueden hacer y que sirven muchas veces para temas de latencia y poder justificarle justamente a un cliente o a un usuario por qué estamos yendo a un datacenter que es un poquito más caro en ese sentido y bueno y demostrarle que a nivel de precios quedan bastante parecidos con la reserva y eso después técnicamente ayuda mucho a la latencia pero bueno quería simplemente que sepan este detalle la región y la instancia definen los descuentos y como muestra aquí debajo esto se puede pagar de forma mensual o se puede pagar en adelantado en un one shot es decir el año adelantado yo recomiendo 100% hacerlo mensual porque de paso eso coincide con el resto de los elementos que se pagan en Payas.io o en pago por uso entonces tenerlo todo mensual es que sea mucho más fácil después de ir digiriendo pero quienes quieran ya sacarse el one shot de pago anualizado lo pueden hacer todo el resto que sea pago por uso va a seguir llegando mensual preguntan acá si se contrata de manera mensual el servicio se puede cotizar la reserva si no hay ningún problema o sea la reserva la pueden estimar en el momento que ustedes quieran y puede ser mensual o anual no cambia el precio si lo pagan mensual o si lo pagan todo en un one shot el precio es el mismo es dividido en 12 básicamente no hay un descuento por pagar todo de una no hay un descuento por eso así que hoy veo casi el 100% de los casos donde se paga mensualmente hay un pequeño corolario que quiero poner aquí y se los comento para que lo tengan en cuenta que ya lo vamos a hablar en un ratito además y vuelvo acá un segundo para atrás vean aquí que dentro de la lista a ver si está acá en la lista si no lo vamos a buscar a ver a ver a ver no está justo en esta lista pero si está en la documentación dice que uno puede también reservar ya vamos a hablar en un ratito de la reserva de Windows Server y de SQL Server que eso es la parte de uso híbrido que ya vamos a llegar sin embargo hoy Microsoft está permitiendo también reservar licencias de Red Hat por ejemplo o licencias de SUSE ¿sí? muy utilizados en casos de SAP muy utilizados en casos de no sé escenarios grandes donde se trabaje con containers bueno esas licencias de sistema operativo de terceros que generalmente son estas licencias de Linux que comentaba se pueden reservar a uno o tres años pero esas sí se tienen que pagar por adelantado esas no se pueden pagar de manera mensual es solamente como un dato de color para que lo tengan en el que si quieren tener ya todo en reserva la máquina y en este caso el costo del sistema operativo el Red Hat o el SUSE y lo quieren adquirir todo a través de Azure lo van a poder hacer sin embargo los sistemas operativos sí o sí van a tener que ser por adelantado el one shot ¿bien? eso es solamente un dato de color igual cuando lleguen a esos escenarios avísenos mándenos un mail y lo vemos en conjunto y sacamos y hacemos todo este criterio en conjunto básicamente no los quiero marear demasiado con la cantidad de elementos y cosas que se pueden acá mezclar simplemente para que se lleven lo básico y lo necesario para trabajar bien avancemos un poquito ok entonces ya sabemos qué es lo que se puede reservar sabemos que en el caso de máquinas virtuales por ejemplo donde más se tiende a utilizar depende de la región y depende del tamaño bueno lo que están viendo aquí en pantalla es ya la práctica cómo hacen para trabajar con nosotros licencias online a la hora de ir a pedir la reserva la reserva la hacemos nosotros por sistema es decir la hacen licencias online ¿sí? ustedes después pueden entrar al portal de Azure y ver cómo quedaron esas reservas pero como estos son reservas que uno hace una vez al año básicamente y después cuando pasa el año después se quieren renovar o no o se quieren cambiar en el momento bueno nosotros tratamos de tener un criterio en el cual dejemos todo por escrito para que básicamente reglas claras mantienen la amistad entonces lo que hacemos es que tenemos una proforma que es este pequeño cuadrito que tenemos acá en el cual les pedimos cuando ustedes quieren una reserva de algún tenant de alguna suscripción de Azure que ya está corriendo básicamente que nos pasen este cuadro completo para que nosotros podamos ya ayudarles a decir ok el precio está bien y de esta manera ya nos queda un registro a todas las partes de qué es lo que se reservó bien y sobre todo sirve mucho para después cuando uno lo ve al siguiente año bien y quiere ver ah bueno mira con lo que varió el precio de la reserva o se mantiene igual bueno ya hay un registro de todo esto entonces lo que están viendo acá es el cuadro que nosotros siempre pedimos básicamente que nos digan la reserva si es a uno o tres años o en el caso que sea ya vamos a ver después el tema de los planes pero acá en el service type nos dirían si es una reserva o es un uso híbrido o es algo particularmente diferente en el customer name nos dicen el tenant bien el punto en Microsoft con el cual ese tenant tiene las suscripciones adentro la región donde va a estar corriendo la reserva y aquí en la descripción iría básicamente si es la máquina virtual iría el F4SB2 bien esto que están viendo aquí o si fuera una base de datos iría el nombre de la base de datos o sea la descripción de la base de datos que está en la calculadora y muy importante aquí el precio MSRP es el precio que muestra la calculadora de Azure en el momento que están armando la performa es decir que cuando van a la calculadora ven aquí dice si selecciono un año de reserva tengo lo que serían 73 dólares el pago mensual ok perfecto eso es lo que tendrían que poner para ese ítem en el precio MSRP y finalmente el esquema de pago si va a ser mensual o en one shot anual o sea que no tiene demasiada ciencia más que simplemente agregar los datos en esta performa para que nosotros después podamos implementarlo dentro de ese espacio que ustedes están pidiendo ¿cómo hacen después para ir a ver esas reservas? bueno acá hay un pequeño cuadrito debajo también donde ustedes dicen que usuarios van a tener el rol para administrar esas reservas en el portal de Azure o sea que nos dicen quiero que estos usuarios puedan ver todas las reservas y con eso nosotros cuando las implementemos agregaremos esos roles para que cuando entren puedan verlo ¿bien? si está justo acá están haciendo una pregunta preguntan en las reservas donde selecciono que sea un pago o mensualizado bueno ahora lo vamos a ver en la calculadora lo muestra y aquí en la performa es la última columna donde muestra ahí si van a poner mensual o anual y están preguntando si esto va a quedar grabado la respuesta es sí está quedando grabado y van a poder ver la sesión en unos días en el canal de YouTube entonces el armado de la performa no tiene demasiada ciencia claramente si necesitan ayuda nos avisan y los ayudamos es más que nada agregar y no confundirse con el precio el precio siempre es el precio MSRP es el precio de la calculadora y dependiendo del país donde estén les vamos a después pasar el precio que tendrían como partner en el caso que estén adquiriendolo a través de nuestra asociación ¿sí? bien y este es otro slide interesante que les preparé para que sepan ok cuando ya está de alta la reserva es decir ya nos mandaron la performa dimos de alta la reserva o reservas y se los y ya está todo listo lo que hacen esos usuarios que habían quedado básicamente en la performa para que puedan hacer la administración lo que deben hacer es irse al portal de Azure y en el portal de Azure arriba en la barra de búsqueda pueden buscar reservas y hacerle clic al iconito que dice reservas y aquí deberían ver entonces ya las reservas que han sido generadas que estas las generamos nosotros desde licencias online las implementamos y en aproximadamente 24 o 48 horas estos números que están en 0 por defecto deberían irse siempre al 100 que indicaría que efectivamente hay una reserva por cada máquina o una reserva por el servicio que se está justamente reservando esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si esto sigue o persiste en 0 o está al 70 o está al 50 implicaría que están usando reservas que estarían desperdiciando reservas básicamente lo que dicen estos elementos esto es el uso diario y esto es el uso a 7 días lo importante es que estén siempre al 100 y eso va a tardar más o menos unas 24 o 48 horas desde que se generan las reservas hasta que se muestra aquí este elemento bien dato de color que casi siempre me lo preguntan es esto se autorrenueva por defecto la respuesta es no pueden ver ahí que en la renovación dice desactivado así que recomendación cuando tengan reservas con clientes o si tienen reservas ustedes mismos márquense en el calendario una semana antes 10 días antes para que tengan una alerta y revisen cuándo o cómo estaría esa reserva a nivel de costos es decir hacer el análisis que hicimos recién con la proforma pero para lo que sería ya la renovación de esas reservas dado que Microsoft puede cambiar los valores de esas reservas de un año a otro obviamente si lo hacen a 3 años a la reserva el precio se mantiene durante 3 años preguntan acá el pago la calculadora lo haces en la moneda local o en dólares siempre está en dólares lo que es el análisis es decir lo que muestra la calculadora y lo que se pone en la proforma siempre está en dólares después dependiendo del país en las condiciones comerciales se pasa a moneda local bien vamos a volver a un segundo dice que a ver confundí un poco el slide anterior que habla sobre la proforma ok vamos a hacer un ejemplo de eso en el caso de no renovar las reservas que pasaría el siguiente día del vencimiento bueno vean aquí que dice fecha de vencimiento el 4 del 11 del 2024 el día que sigue esto ya pasa a estar en este estado que está correcto pasa a estar en vencido es decir en deshabilitado y la máquina automáticamente sobre las cuales estas reservas estaban impactando se pasan a cobrar en pago por uso no hay absolutamente ningún tipo de movimiento técnico sobre la máquina esto es puro facturación en el momento que esta reserva deja de impactar es decir que se vence por ejemplo ya a las dos máquinas que estaban siendo impactadas ya esas máquinas ya se empiezan a cobrar en pago por uso no hay ningún tipo de movimiento ni los apagan no le pasa nada a la máquina preguntan acá las reservas son sobre el tenant o sobre el recurso bien a eso me lleva a explicar esto que estamos viendo aquí abajo cuando uno genera una reserva y ustedes entran al portal de Azure y le hacen click a cualquiera de estas dos bien van a entrar a lo que es la administración de la reserva donde van a poder ver a qué máquina se le está impactando esa reserva y cuando digo a qué máquina me refiero a que Microsoft encuentra la primera máquina que coincida con este tamaño y con esta región y le va a agregar la reserva no hace distinción por máquina uno no le dice a la reserva quiero que vayas a esta máquina particular no 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 lo que uno puede hacer es básicamente definirle un ámbito y decirle ok a esta reserva particular le puedo cambiar el ámbito para que sea compartido es decir que encuentre cualquier máquina dentro de la suscripción le puedo decir que vaya y que solamente busque máquinas en una suscripción única obviamente puede tener varias suscripciones y esta nueva que es esta última es grupo de recursos únicos puedo decir quiero que esta reserva vaya a buscar máquinas que solamente estén dentro de este grupo de recursos este grupo de administración no lo toco ahora porque esto está en preview pero es otra opción más así que estas tres son las que las que más mueven y nosotros generalmente dejamos todas las reservas en uso compartido que es el ámbito que están viendo aquí ustedes lo que pueden hacer es entrar a cada una de estas y cambiar el ámbito de compartido hacia o suscripción única o grupo de recursos únicos pero vean que no hay una opción para decirle quiero que esta reserva vaya a esta VM en particular eso no existe yo recomiendo dejarlo generalmente en uso compartido porque de esa manera Microsoft se hace cargo automáticamente de buscar la primera máquina que coincida y le agrega la reserva total el precio es si tienen dos máquinas exactamente iguales no importa a cuál le vaya la reserva el precio va a ser por la reserva que uno haya hecho no importa qué máquina se le impacte pero si quieren tener más control sí pueden hacerlo con este ámbito que les comentaba vuelvo un segundo para atrás antes de movernos al siguiente slide pero me estaban preguntando sobre la proforma ahora vamos a hacer una pequeña prueba de cómo lo podrían hacer pero cuando ustedes entran en la calculadora de Azure que ahora vamos a entrar en la calculadora de Azure cada elemento que ustedes quieran reservar es una línea que van a tener que llenar aquí o sea que aquí va a ir la máquina 1 máquina 2 SQL 3 cuenta de almacenamiento de storage 4 no importa cada ítem que ustedes quieran reservar va a ser una línea que van a tener que completar y en este caso que es para una VM pueden ver que lo que sería acá es la instancia de lo que se muestra en la calculadora es lo que habría que poner en la descripción el precio que se muestra aquí en la calculadora el MSRP a un año es lo que habría que poner en este lugar el esquema de pago si quiero que sea mensual o anual y acá le estoy definiendo que es una reserva a un año y finalmente el tenant sobre el cual lo va a ir entonces si es importante que vaya una línea por cada elemento que quieran reservar dado que de esa manera va a ser vamos a estar todos ordenados esa es la palabra que está buscando entonces eso es respecto a las reservas ahora nos vamos a ir hacia los otros elementos porque la idea de este webinar es cómo optimizan costos y no solamente existen las reservas hay algo relativamente nuevo que se llama planes de ahorro y apenas termine de explicar esto nos metemos un poco más ahí en la en la práctica los planes de ahorro son un sistema relativamente nuevo que Microsoft ha integrado en la calculadora inclusive de Azure lo encuentra saving plan si lo ven en inglés y lo que permite hacer esto es que en vez de reservar hoy una máquina virtual o reservar básicamente el cómputo de una máquina en el este de Estados Unidos por uno o tres años lo que uno puede reservar acá con los planes de ahorro es cantidad de horas bien yo puedo decirle a Microsoft quiero reservar 100 horas bien al año bien y lo que va a hacer Azure es que va a agarrar esas 100 horas que yo las reservé a un precio justamente con descuento y se las va a aplicar a cualquier máquina que encuentre dentro del tenant esa es la diferencia o sea que es básicamente es mucho más dinámico es un poco más complejo de calcular y de entender es decir porque puede ser muy dinámico el negocio sobre el cual se está trabajando bien pero es una nueva forma en la cual uno puede básicamente reservar horas de cómputo no le tienen que decir a qué familia ni en qué región simplemente le dicen a Azure ¿sabes qué? 100 horas de cómputo las quiero reservar y quiero pagar 5 dólares por cada hora de cómputo que quieras reservar entonces de esa manera Azure acaba a trazar una línea y va a decir si consumiste 5 horas de ese día esas 5 horas van a estar bajo el criterio de esa reserva si consumiste más de esas 5 horas en el día ese extra se te va a cobrar en pago por uso como normalmente se haría entonces ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? hay que tener en cuenta que esto se reserva a 1 o 3 años la cosa perdón o sea la diferencia con la instancia es que a diferencia de la instancia reservada no se pueden cancelar es decir que una vez que uno se compromete a una determinada cantidad de consumo se paga se use o no se use bien y algo que tiene de bueno es que el propio Microsoft cuando uno entra a la zona de planes de ahorro ya le genera una recomendación que te dice mira por como venís trabajando te recomiendo que reserves tanta cantidad de horas bien hasta ahora les soy honesto muchas veces por este simple hecho de la cancelación hoy instancias reservadas tiende a ser mucho más usado que los saving plans sin embargo pueden trabajar en conjunto es decir no hay ningún problema en que haya una determinada cantidad de horas en savings plans es decir en planes de ahorro y después una determinada cantidad de reservas para quizá otro tipo de uso es parte básicamente del cálculo bien pero bueno entiendan que es un poco más complejo de calcular es un poco más difícil de entender donde uno va a estar parado si lo recomiendo para aquellos escenarios donde por ejemplo aún no se tiene muy claro qué tipo de máquina quiero utilizar para mi proyecto entonces uno cambia de máquina constantemente agrega máquinas quita máquinas o son proyectos de corta duración que después no sé puede durar una máquina virtual una semana y después recién la otra va a estar 10 días después es decir no hay una constancia en el cómputo ahí sí recomiendo utilizar planes de ahorro bien preguntan acá los savings plans permiten ejecutar esas horas de cualquier plantilla y en cualquier ubicación geográfica sí exactamente como están viendo acá en el recuadro superior derecho y después pueden ir a ver también la documentación el savings plan aplica para cualquier máquina virtual para Azure containers para Azure functions en los planes premium para app services también hay y para dedicated hosts sí hoy esto relativamente nuevo está siendo utilizado más que nada para las máquinas virtuales habría que revisar los otros casos pero bueno es parte un poco del proceso de entender dónde uno está parado y cómo va a estar trabajando esa arquitectura técnicamente hoy por hoy nuevamente les comento a nivel de experiencia dada la posibilidad de que las instancias reservadas se pueden cancelar sin ningún fin y hoy se utilizan más las instancias reservadas que el plan de bar dado que la flexibilidad en esa parte del consumo pero está a disposición para que lo puedan aprovechar así que simplemente eso es para que después lean acá un poco la documentación y vean si les hace o no les hace sentido trabajarlo bien y finalmente ah bueno perdón antes de irnos ya a la última parte de la presentación acá las dejé una pequeña comparativa vean que hay una comparativa entre los savings plans a la izquierda y las instancias reservadas a la derecha el tipo de commitment bien puede ser básicamente a uno o tres años los savings sí pueden ser distintos las instancias reservadas tienen unos descuentos más agresivos obviamente por el compromiso el tipo de pago es el mismo por mensual o upfront es decir el pago anual las instancias reservadas se pueden cancelar sin fee de cancelación hasta 50 mil dólares es decir la sumatoria de todas esas VMs que vayan a cancelar el resto no debería superar los 50 mil dólares en cambio los savings plans por el momento no se pueden cancelar si uno si uno agarra un savings plan y dice voy a comprar 10 horas o 100 horas de cómputo eso es lo que se va a cobrar lo usen o no lo usen y si usan más de 100 horas lo que tiene de bueno es que el resto se cobra en pago por uso es interesante pero hay que encontrarle el escenario bien acá preguntan ¿se pueden realizar upgrades de reserva o se debe cancelar una existente y crear una nueva? hay una forma directa desde el portal buena pregunta y en este caso como estamos trabajando a nivel de distribución es decir claramente nosotros licencias online somos quienes implementamos las reservas quienes las cancelamos si ustedes nos lo piden nosotros lo que recomendamos es hay una opción para hacer intercambio bien hay una opción que Microsoft permite que si uno quiere cambiar una reserva lo puede hacer hacia una reserva del mismo valor o superior nosotros lo que recomendamos es directamente mira si quieres cambiar la reserva la cancelamos y generamos una nueva por una cuestión administrativa es más sencillo y después por una cuestión también de facturación tener ya claramente cuando empezó y cuando terminó es más fácil que los intercambios sin embargo hay que tener en cuenta que cuando uno cancela una reserva y vuelve a generar una nueva la nueva se genera por ese año o esos tres años que uno haya elegido es decir tendría que armarse esa reserva ya con el precio que tenga la calculadora en ese momento entonces por el momento si bien está la opción de cambio nosotros trabajamos más la opción de directamente se cancela y se genera una nueva por una cuestión de simpleza a nivel de operativa ¿sí? y respondiendo la otra parte de la pregunta lo hace licencias online así que cuando ustedes quieran dar de alto una reserva lo hacen con la proforma cuando quieran dar de baja una reserva nos envían un mail y nos dicen nos pueden mandar una captura de pantalla que diga esta reserva cancelala por favor y nosotros la cancelamos en el día y eso ya queda cancelado y si quieren hacer el cambio nos dicen ok quiero cancelar esta reserva y nos mandan la proforma de la nueva reserva que quisieran hacer entonces de esa manera queda todo ordenado y después a nivel de facturación les es mucho más sencillo también andar haciendo los cálculos de cuánto es lo que se gastó cada mes preguntan acá cómo está la situación para comprar desde Argentina buena pregunta Argentina es un caso muy muy especial y hoy en Argentina estamos permitiendo que se haga compra de reservas siempre y cuando ya haya un tenant existente es decir que si ustedes tienen ya un cliente o están trabajando con Azure actualmente ya con licencias online Argentina podemos hacer reservas eso no hay problema lo que no podemos hacer es generar tenants nuevos o suscripciones nuevas en un tenant nuevo si lo que podemos hacer es agregar reservas a tenants existentes así que bueno aprovechemos estos minutos para hacer rápidamente esto aquí se puede hablar muchísimo y no los quiero confundir pero básicamente cuál es la historia o cuál es el qué es lo que tienen que sacar de acá cuando ustedes adquieren un servicio en Azure sea una máquina virtual sea una base de datos como infraestructura o como servicio todo lo que es tecnología Microsoft y que requiere de un licenciamiento Microsoft le hace Windows Server o SQL Server necesita una licencia bien cuál es el beneficio de trabajar con las suscripciones de CSP el beneficio es que se puede utilizar para lo que se llama uso híbrido eso quiere decir que uno puede comprar la licencia por fuera a uno o tres años y agregarse o decirle a Azure ¿sabes qué? no me cobres la licencia en Azure en pago por uso sino que yo ya la traigo desde afuera esa es la ventaja es decir que por ejemplo cuando hagan por ejemplo una reserva de una instancia que se hace a uno o tres años pueden también reservar el sistema operativo con la cantidad de cores que requiera esa máquina o esa base de datos y ya empaquetar todo eso y muchas veces el costo en ciertos casos de la licencia por fuera sale más barato que pagarla por uso en el propio Azure y cuando digo en ciertos casos es porque hay que hacer la cuenta bien lo que están viendo aquí en pantalla es básicamente que hay una calculadora de ahorro para ventajas de uso híbrido que les permite aquí disponibilizar y poner ok ¿dónde va a estar la máquina virtual? ¿cuántos core tiene? ¿cuántas horas? ¿cuántas máquinas voy a tener en la nube? y de esa manera les dice les manda acá a la derecha bueno la estimación de si ustedes adquirieran la licencia por fuera es un descuento aproximado ¿qué es lo que tienen que tener en consideración? tres cosas diría punto número uno que pídanos a licencias online el costo de las licencias de SQL y de Windows Server bien pídanlo para ver bueno les pasamos el costo de lo que la lista de precios está mostrando para hacer el análisis actual ese es el punto número uno punto número dos las licencias para Windows Server en Azure es decir si yo le quiero poner una licencia de Windows Server a una máquina en Azure mínimo tengo que licenciar 8 cores por esa VM mínimo y punto número tres para una máquina con SQL mínimo tengo que licenciar cuatro cores bien acá están preguntando en el chat se necesita que tenga software asuras no si correcto para poner una licencia en una nube se necesita que esa licencia tenga software asuras y las licencias de suscripción de CSP traen el derecho de movilidad que es básicamente un pseudo software asuras para la nube es decir en pocas palabras las licencias de CSP suscripción son están habilitadas para trabajar con este uso híbrido bien entonces caso de uso caso de estudio rápidamente hoy tengo una máquina virtual en Azure con Windows Server ok esa máquina virtual la puedo reservar a un año para ya empezar a ahorrar cómputo perfecto la reservo a un año y además puedo revisar cuánto en la calculadora me estaría cobrando por el sistema operativo en pago por uso y podría compararlo contra lo que me manden los comerciales de licencias online y ver si comprar la licencia a 12 meses me sería más rentable que hacer que el propio Azure la cobre entonces simplemente hay que tener en cuenta estos estos licenciamientos de los 8 cores para Windows Server y 4 cores para SQL para que cuando uno pida la cantidad de licencias el costo de las licencias bueno hagan bien el cálculo esta parte si es cuenten con nosotros aquí es donde los ayudamos 100% a analizar correctamente el costo y ver si vale la pena pero es interesante el empaquetado dado que como son a 1 y 3 años igual que la reserva se puede empaquetar todo y hay ciertas máquinas o ciertos servicios donde realmente hay una buena hay un buen descuento a nivel de licenciamiento por hacerlo de esta manera así que es súper interesante solamente quería que se lleven este pequeño estos pequeños análisis y lo que están viendo aquí a continuación es cuando uno entra en Azure es decir supongamos que ok perfecto ya le compré las licencias a esta máquina virtual ¿cómo hago para decirle a Azure que no me cobre la licencia a ellos? bueno lo que hay que hacer es entrar en la configuración de la máquina virtual y aquí hay una zona de licencias donde uno puede seleccionar que sí y básicamente decirle a Azure que como ya tienen una licencia desde afuera que permite ser utilizada con este uso híbrida Azure por favor no me cobres el uso de esa licencia dentro del servicio entonces todas las máquinas virtuales cuando ustedes las generan generalmente vienen con esto apagado es decir viene en no es decir que Azure está cobrando la licencia uno cuando ya la tiene desde afuera viene a la configuración y simplemente lo selecciona y guarda la opción y desde ese momento ya Azure no está cobrando la licencia y lo mismo sucede con SQL Server cuando uno entra a la configuración de SQL sea que sea a través de una máquina virtual o un host dedicado hay diferentes tipos de SQL Server en Azure ahí van a tener la opción de configurar y le van a poder decir a la licencia de SQL Server si va a ir por pago por uso o va a ir por la ventaja híbrida y en el caso que sea la ventaja híbrida van a poder especificar cuál es la licencia que ustedes han adquirido si es la estándar o la enterprise ¿sí? vean que interesante que también SQL permite disponibilizar licencias express licencias de develop pero web que esos son para casos de escenarios específicos ¿no? pero así es como se configura en Azure por lo cual el dato de color o el dato importante aquí es si van a trabajar con licencias en este modo de uso híbrido nunca 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 olviden configurar y decirle en Azure que lo están usando porque si no van a tener un doble acorde eso es un poco la enseñanza ¿eh? preguntan acá si un cliente tiene suscripciones de MSDN o las tiene compradas por otro modelo que no sea CSP ¿las puede utilizar en Azure? la respuesta oficial es siempre y cuando tengan software assurance y muchas veces las licencias que vienen en esos otros empaquetados no lo tienen entonces si tienen software assurance están habilitados a poder hacerlo es más vean que aquí dentro de la configuración en ningún momento me está pidiendo que le diga un número de clave ni nada por el estilo si yo esto lo configuro tanto para SQL como para Windows Server Azure me va a creer y Azure me va a dejar de cobrar la licencia el tema va a ser después cuando me vengan a auditar en algún momento si es que me auditan y me preguntan hemos detectado que durante estos meses o estos años o estos días no tuviste tuviste la licencia o tuviste el uso híbrido activo demostrame que tenías una licencia válida para eso entonces aquí va mucho el tema de qué es lo técnicamente factible contra qué es lo que es legalmente correcto por lo cual esto se puede activar en cualquier momento la respuesta es sí pero después hay que poder justificar que uno tenía esa licencia para esa cantidad de cores para esa VM particular o para ese servicio así que básicamente revisen que tengan si ya tienen licencias revisen que tengan software assurance y si tienen software assurance sepan que para agregarle la licencia a un Windows Server mínimo son 8 cores de la licencia y para SQL Server mínimo son 4 cores lo que tiene que tener la licencia ¿bien? si no tiene software assurance lamentablemente legalmente no es correcto utilizarla ¿bien? entonces finalmente estas son slides que saqué de otras presentaciones que los recomiendo que lo vean ahí en Jammer de Microsoft la gente de Microsoft habla de todo esto y simplemente dejé estos slides aquí a continuación para que queden después en la presentación donde habla un poco de las ventajas de usar el uso híbrido que tiene beneficios duales durante 180 días eso está bastante bueno esto significa básicamente es algo que me llamó la atención significa que si ustedes hoy tienen por ejemplo un servidor con Windows Server y con SQL o con cualquiera de esas dos cosas y están pensando migrar a la nube ¿bien? y las licencias tienen software assurance pueden utilizar esas licencias durante 180 días de forma que las puedan utilizar tanto en la nube como de forma local mientras están haciendo esa migración cuestión que no tengan que comprar el doble de licencias ¿bien? entonces ese dual use es muy bueno para poder hacer migraciones hacia Azure hacia la nube y tiene todo el sentido del mundo porque uno preguntaría uy me quiero ir a la nube pero tengo que comprar el doble de licenciamiento para mientras tengo lo mío local bueno este pequeño detalle de los 180 días de Duo Dual les permite legalmente que mientras estén haciendo esa migración no tengan que comprar otras licencias extras y lo mismo acá hay otros ejemplos interesantes como por ejemplo cuando uno ya tiene en Azure sus servidores tiene las updates de seguridad de forma gratuita para Windows Server bueno lo que era 2008 lo que va a ser ahora 2012 que están ya fuera de soporte si eso se lo llevan a Azure tienen esas extensiones de seguridad completamente gratuitas ¿bien? y hay otros detalles ahí que se pueden trabajar de acuerdo al caso ¿sí? y este es otro slide interesante para quienes trabajan multinube o tienen esas preguntas de si me lo puedo llevar a otras nubes la respuesta es cuidado porque hay algunas que lo permiten otras que no bien como se puede ver aquí esto no es la parte de la charla pero es para que vean y busquen después la charla de Carlos Obando de Microsoft que él generalmente los da y las deja guardadas ahí en el propio Yammer están las grabaciones y este es un slide que él explicó bastante bien les saqué simplemente una captura para mostrárselos a ustedes donde muestra también los beneficios extras que hablábamos del uso híbrido y de por qué tiene mucho más sentido trabajar con Azure que trabajar con otras nubes cuando tenemos estas licencias por fuera no solamente por el precio que ahí siempre es muy difícil que encuentren un mejor precio en otra nube para estos modelos y segundo por temas de legales y compliance donde si uno se lo quiere llevar a otra nube hay que tener ciertas otras consideraciones a nivel de movilidad no es parte de esta call pero sí es importante cuando quieran ver esa posibilidad de trabajar escenarios multi club que si lo tienen nos avisen y lo podemos trabajar en conjunto bienvenido sea y finalmente esta última aquí pueden ver un poco el resumen de lo que es el uso híbrido de Azure donde dependiendo de si uno tiene licencias estándar o tiene licencias data center o enterprise dependiendo del producto les muestra ok si se lo quieren llevar hacia una máquina virtual de Azure o hacia un host dedicado bien o si lo tienen en un host físico cómo pueden utilizar esas licencias ya sea en uno o en otro lugar o en paralelo dependiendo de la situación aquí es donde realmente se arma una ramificación grande y depende de cada escenario es muy particular esto se puede estar hablando todo el día y es un tornado de opciones que la verdad hace que cada caso pueda llegar a ser un poco diferente pero es un pequeño resumen de lo que pueden utilizar como para empezar ya a ubicarse lo importante lo importante de todo esto lo que yo quiero que se lleven es que si SPI suscripción que es ese modelo de compra para las licencias de Windows Server y SQL Server se puede usar en Azure entonces cuando quieran hacer esa combinación de justamente no solamente hacer la reserva para optimizar precios sino que además de la reserva en vez de comprar la licencia en pago por uso adquirirla también a uno o tres años se puede hacer y se puede hacer el cálculo y se hace el análisis y en muchos casos va a ser otro descuento asociado a lo que ya se había visto solamente de infraestructura bien y finalmente termino con esta con este slide de recomendaciones de migraciones donde a qué viene todo esto que venimos charlando no es solamente optimizar lo que ya tenemos en cloud en la nube en Azure sino también trabajar el mensaje de la migración hacia la nube es decir ya cuando llega el fin de la vida útil de un servidor físico la verdad que hoy en día trabajar con la nube es una muy buena opción y a nivel de licenciamientos bueno acá están los mensajes claves que pueden utilizar para poder ayudar a justamente complementar ese mensaje de ¿sabes qué? dejar ese servidor físico como backup o utilizarlo para algo menos crítico y todo lo que sea crítico y que se necesite crecer o que sea dinámico venía la nube venía Azure y todo esto es lo que vas a poder además complementar ¿sí? entonces esto también es parte de otra charla pero me pareció interesante y se los dejo ahí en pantalla entonces veamos a ver preguntas que han salido creo que ya las fui contestando mientras íbamos hablando entonces me pregunta si tengo Windows Server por CSP ¿puedo usarla sin tema en Azure? la respuesta sí depende de qué versión de Windows Server y cuántos cores hayas comprado y en qué versión si la has usado si tienes el Windows Server en versión estándar puedes utilizarla en on-premise es decir local o en la nube pero tienes 180 días de gracia si quieres hacer pruebas por alguna migración por ejemplo tienes esa gracia de 180 días en cambio un Windows Server Data Center te da el dual use te dice puedes utilizarlo tanto en Azure como en la nube y lo mismo pues bueno sucede para SQL Server estándar tiene sus condiciones ¿bien? entonces aprovecho estos últimos tres minutos que quedan voy a compartir la otra pantalla vamos a ver si estamos por aquí ahí deberían estar viéndose la otra pantalla y quería simplemente bueno hacer pequeños detalles de lo que ya les mostré ¿sí? detalle número uno bueno recuerden que está el canal de licencias online donde van a poder ir a buscar la grabación que se está viendo ahora que estamos haciendo ahora punto número dos cuando vayan a la calculadora de Azure la calculadora pública cualquiera de los servicios que estuvimos hablando y que pueda ser reservado lo van a poder ver en la zona inferior izquierda de ese servicio lo van a poder ver como aquí están los planes de ahorro los savings plans y aquí están las instancias reservadas lo que les comentaba recién ¿bien? y vean que aquí está el detalle de lo que sería el costo de la infraestructura no se confundan con esto porque este detalle que ven aquí es la sumatoria del costo de la infra más el costo de la licencia entonces cuando estamos hablando de instancias reservadas solamente nos interesa este pedacito de aquí ¿bien? y si trabajan con uso híbrido lo que les comentaba era lo siguiente vean que esto es lo que cobra por mes la licencia de Windows Server para una máquina que tiene cuatro cores ¿no? ustedes lo que podrían hacer es pedirle al comercial de licencias online pasame el precio de Windows Server estándar por ejemplo porque es solamente para Azure con un pack de ocho cores porque ocho es el mínimo aunque esta máquina tenga cuatro ocho es el mínimo que hay que licenciar y vean si el costo del paquetito de ocho dividido en doce porque eso se lo van a dar con el costo anual recuerden que es anual el CSP suscripción si les da dividido en doce si les da menos que este valor si les da menos que este valor entonces vale la pena directamente comprar la licencia de Windows Server y hacer el empaquetado completo esa es la esa es toda la matemática que hay que hacer ¿bien? entonces lo mismo sucedería si además de esta maquinita tuviese SQL Server vean que en el momento que yo pongo SQL Server aparece aquí la licencia de SQL y aquí el mismo ejercicio como esta máquina tiene cuatro cores y el mínimo son cuatro los que se pueden comprar lo cual coincide perfecto piden el precio de la licencia de SQL para para un paquetito de cuatro cores y vean si cuando después lo dividen en doce es menor que lo que les está mostrando acá el pago por uso de la propia licencia de SQL Server en Azure entonces de esta manera pueden ir aprovechando ambos conceptos la reserva o los planes de ahorro para la infraestructura y las licencias de Windows Server y SQL Server para lo que sería el compromiso de licenciamiento ¿bien? entonces está súper súper interesante para poder ir optimizando costos y sobre todo empaquetarlo todo en un solo en un solo elemento ¿bien? y esto mismo lo que les comenté recién acá esto es ya estoy dentro del portal de Azure en el portal de Azure cuando entran al portal de Azure si hacen clic en la zona superior en la barra de búsqueda y buscan reservas ¿bien? acá está el botoncito para que hagan clic y vean las reservas que tienen y si buscan los savings plans también van a poder hacer clic en la zona para que los lleve al savings plan y si tienen savings plan les va a mostrar cuáles son los que tienen ¿bien? recuerden que esto no lo pueden comprar ustedes como cliente directo de CSP no los tienen que pedir a nosotros para que lo podamos adquirir si lo que pueden hacer es darle clic donde dice al plan de ahorro es decir darle nuevo y esperar acá unos segundos a que les muestre cuál es la recomendación de horas que podrían ustedes adquirir esto es lo que les comentaba de la dificultad de los savings plans de saber cuántas horas quiero cuántas horas necesito bueno justamente acá no está habilitada pero les va a aparecer aquí les va a aparecer estimamos que podrías estar consumiendo 100 horas al año de cómputo y te recomendamos que adquieras eso para el savings plan ¿no? es un poco más complejo de calcular pero está habilitado hoy para suscripciones CSP a través de licencias online ¿bien? así que bueno veamos si queda a ver alguna pregunta particular hay varias pero déjenme ver cuáles son las más relevantes el resto como siempre y dejo acá mientras tanto en pantalla lo que es de nuevo las direcciones para que puedan ver ahí lo dejo en pantalla rápidamente un poquito ahora y veo qué preguntas quedaron solo un minuto más bien preguntan si tengo una licencia de Windows Server 2019 ¿puedo utilizarlo para una máquina virtual de Azure? sí, no hay problema se pueden utilizar las licencias Server 2019 mientras esté habilitada es decir que siga estando en en uso se van a se puede utilizar siempre siempre que tenga software llenos claramente dice la reserva puede llegar a ser multi-tenant o si tenemos un mismo recurso en muchos tenants y que corren en diferentes momentos ¿podrías aprovechar la misma reserva? aclaro serían todos tenants que se facturan en el mismo cliente no sería bajo un mismo tenant sería bajo mismas suscripciones dentro de un solo tenant o sea vos tenés un tenant que tiene varias o múltiples suscripciones dentro la reserva puede ir hacia el tenant y que agarre cualquiera de las suscripciones que esté ahí ese es el el scoping que hoy se está trabajando en CSP a nivel de suscripción a nivel de tenant o a nivel de grupo de recursos ¿en Azure se pueden instalar versiones menores de Windows Server? sí se pueden instalar versiones hasta la versión que aguante Azure que si no me equivoco inclusive creo que hay algunas que han quedado ahí de Windows Server 2008 se pueden utilizar y el licenciamiento habilita a nivel de cores sin problema a los Windows Server dice ¿tendría algún impacto el análisis de los precios de licenciamiento si la calculadora actualmente no tiene la opción de CSP? todo lo que yo he estado hablando hasta ahora está basado en el modelo CSP así que hay que revisar hay que darle un doble clic para otros modelos por las dudas consultenlo todo lo que yo hable ahora es para CSP que es el modelo que trabajamos ¿qué pasa si tengo una licencia para dos cores pero de un tiempo quiero aumentar más cores ¿debo comprar otra licencia? sí hay que adquirir las licencias por los paquetes de cores que ustedes quieran y si después la máquina de Azure crece habrá que adquirir más licencias para estar legalmente actualizado en Azure no te va a dar ningún problema pero legalmente vas a necesitar la cantidad de licencias que cubra lo que hoy esa máquina estaba usando así que bueno esas eran a ver a ver sí esas eran las preguntas que vi así que bueno queda queda de nuestra parte que cualquier duda o consulta que tengan nos envían un mail y revisamos los casos dado que aquí pueden aparecer mil variaciones distintas revisen siempre 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 con la calculadora en el momento que vayan a querer armar una reserva dado que siempre siempre las validaciones se hacen con los precios que están aquí bien y bueno súper importante que puedan aprovechar lo que son no solamente las reservas sino las las licencias para que bueno ver cada cosa que se que se ahorra es algo que se puede utilizar para después otros servicios backup múltiples servicios de imagínense ahora todo lo que viene de inteligencia artificial bueno todo lo que se puede sacar de un lado que se puede agregar en otro tiene sentido también así que bueno gracias a todos por haberse conectado hermosa audiencia la de hoy nos vemos en el webinar de la próxima semana gracias a todos que tengan buen día y